Los resultados del informe PIRLS, que evalúa la comprensión lectora de estudiantes de cuarto curso de primaria en 60 países, son positivos para Castilla y León. Los 970 estudiantes de 50 centros que han participado por primera vez en esta prueba obtienen 546 puntos, un promedio que supera al del conjunto de España, donde han participado también Andalucía, Asturias, Cataluña, La Rioja, Madrid y País Vasco, a los países de la OCDE y a la Unión Europea. Castilla y León obtiene 546 puntos, 500 es la media en este tipo de informes. España está en 528, hay que decir que ha ido mejorando la media del país, el Ministerio de Educación y Ciencia está ahora mismo difundiendo una nota de prensa explicando resultados globales, la media de la Unión Europea es 539, de la OCDE 540. Además, la proporción de estudiantes rezagados es tan solo de un 1% y casi la mitad de ellos muestra niveles altos o muy altos de rendimiento. Fernando Rey ha querido destacar que a un 64% le guste mucho leer, sobre todo cuando el propósito es literario. Nuestro alumnado rinde algo más cuando el propósito es literario más que para adquirir información. Tenemos una tierra de gran tradición literaria y va en nuestro ADN colectivo, se ve. Así que cuando decimos Castilla y León, alguien dijo, no recuerdo quién, que Castilla y León era una creación literaria. Y nuestros niños en este informe lo están demostrando. Los buenos resultados que ha obtenido nuestra comunidad en el estudio PIRLS son homogéneos en todas las variables. Si a ello le sumamos los días conseguidos en el último informe PISA, el sistema educativo de Castilla y León se consolida dentro y fuera de nuestro país. Gracias por ver el video.